Hace una semana, producto de las fuertes lluvias, se salió la conocida quebrada a las vueltas y esto provocó que 12 viviendas se vieran afectadas por las lluvias. Debido a esta situación, ya la Municipalidad de Pérez de León se encuentra trabajando en la zona, en coordinación con obras fluviales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, realizando la canalización de la quebrada. La situación con esta quebrada no es nueva, ya que está dentro de la aclaratoria de emergencia por la afectación de la tormenta tropical Ney. Que esta situación es una situación que no ha sido nueva para nosotros y pues con base en eso ya veníamos realizando algunos trámites con los compañeros del MOP, Obras Fluviales, para poder hacer intervención a estas rutas. Importante mencionar que esta quebrada a vueltas se encuentra dentro de la declaratoria de emergencia de Ney, la 4677, en su momento se había incluido, se había pasado a Comisión Nacional de Emergencia, por la misma situación, ¿verdad?, que nos ha quejado desde hace tiempo. Pues gracias a las sesiones que se han realizado, hace cuatro días aproximadamente pudimos hacer ingreso con una máquina contratada por Obras Fluviales del MOP. Ya estamos en el proceso de canalización en este sector, aproximadamente hemos avanzado en unos 200 metros lineales, faltan como unos 100 metros lineales más, la idea es poder hacer una inversión de hasta unas 150 horas de pala de 20 toneladas, parte también de la gestión que se está realizando es que hay un árbol, un sotacaballo en medio cauce, pues que ocasiona un cuello de botella, que a su vez hace que el agua no pueda discurrir de la mejor manera. Estamos haciendo la gestión con los compañeros de Minae, para poder hacer el trámite que corresponde para mover el árbol si es necesario, ¿verdad? Estamos hablando que es un árbol que está ocasionando un cuellito de botella y pues todo esto se suma para las inundaciones que se están dando, que hace ocho días fuimos testigos de lo que se está realizando, ¿verdad? También se hizo una gestión para poder conseguir material enrocado por parte de la comunidad, material piedra bruta para hacer un tipo de dique natural, pues que esperaríamos también que posteriormente se le pueda hacer algún otro trabajo para que dure bastante, ¿verdad? Ayer, hablando con el señor síndico, que es ahí de la localidad, mencionaba que se creció bastante la quebrada con las lluvias del día de ayer, sin embargo se mantuvo bastante bien, entonces esperaríamos que una vez que se finalice la obra, pues no volver a tener los incidentes que se han presentado en los últimos días. ¿Se espera que en una semana los trabajos queden concluidos? Aproximadamente faltan unos 100 metros, que son los 100 metros que están en este sector donde se encuentra el árbol que está creando el cuello de botella, entonces esperaríamos poder hacer el movimiento de este árbol y continuar canalizando hacia el sector de abajo, de la quebrada a vueltas, aproximadamente 150 horas son las que se esperan invertir, y vamos como por 50 horas aproximadamente. O sea, estamos hablando de una semana más, ¿no? Una semanita más, una semanita más, sin embargo, pues el punto que afectaba más ya fue intervenido y se continúa en la canalización de esta quebrada. Los vecinos afectados precisan que en efecto se está trabajando en la zona y que en los últimos aguaceros no se registran afectaciones. Hasta el momento, gracias a Dios, no, no hace nada todavía. La maquinaria ha ido a trabajar, pero más a vida, de noche todavía no han ido. ¿Esperan que se les resuelva de una vez por todas el problema? Sí, claro, eso es lo que esperamos nosotros, ¿verdad? Porque para estar perdiendo las cosas no sirve tampoco, y eso es lo que estamos llevando. Me decía usted también que están esperando la ayuda de Lima y otros, ¿ya los han ido a visitar y todo? No, no han llegado a visitarlos, todavía no han llegado, pero estamos esperando en eso. Supuestamente, bueno, un día antes que hablé con don Jeffrey, el alcalde, nos dijo que había plata para solucionar esos problemas, todavía estamos esperando eso, a ver qué pasa. Esperemos que no sea ya muy largo, dice usted. Esperemos que no sea muy largo, exactamente. Y que ya no se les meta más el agua, que es sumamente importante. Sí, ese es el caso, que ojalá que no vuelva a suceder ya, que metas el agua y ya, eso es lo bueno. Sería que no se vuelva a meter más el agua a nosotros, porque ahí nos habíamos afectado como más de siete familias allá abajo. Y desde ese día, y se han tenido que quedar ahí también, y antes tuvieron que sacar las cosas ustedes mismos. Ah, sí, nosotros tenemos que limpiar todos nosotros mismos, las cosas y todo, y pues verlo por uno mismo, ¿verdad? Y sí, hasta el momento, que no se ha vuelto a meter la quebrada de nuevo, de nuevo la situación. Eso sí, los vecinos sí están a la espera del apoyo de las demás instituciones que forman parte del Comité Municipal de Emergencias.